Segundo informe de gobierno, honorable ayuntamiento de Pánuco, 2012-2013, juntos para mejorar. Seguridad Pública y Procuración de Justicia La función de Seguridad Pública Municipal es preservar en todo momento el orden y la tranquilidad, así como proteger los bienes y la integridad física de las personas, generando confianza en la autoridad que los protege. Con una inversión aproximada de 96 mil pesos, se adquirieron uniformes completos para oficiales de seguridad pública, así como faros de halógeno y spray lacrimógeno tipo gas pimienta. Asimismo, se adquirieron cartuchos para el consumo de las armas que hay en la Dirección de Seguridad Pública, dos vehículos patrulla bajo el convenio de aportación del 50% al municipio y 50% al estado, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, esto con un costo total de 246 mil 470 pesos. El personal de Seguridad Pública, incluyendo al director, realizó exámenes de evaluación de control de confianza, señalando que los resultados están en proceso para actuar en consecuencia. Secretaría de Gobierno Municipal La Secretaría de Gobierno es el área encargada de escuchar y apoyar las demandas ciudadanas, asimismo la de apoyar las actividades y sesiones del H Ayuntamiento. Durante este periodo se realizaron las siguientes cartas. 125 de identidad 40 de recomendación 100 de residencia 68 de ingresos 36 a madres solteras 206 de bajos recursos 45 de no antecedentes penales Otorgamos diversos permisos 9 con venta de cerveza 37 de bailes particulares 28 de jaripeos 61 de licencias de trabajo 16 de fiestas patronales 18 pronaves 5 bajas de vehículo 10 permisos a menores de edad 10 cartas de modo honesto Se realizaron 11 reuniones ordinarias y 4 extraordinarias 22 fierros de RAR 16 señales de sangre 3 anuencias 2 permisos para ganaderos 6 cartas laborales Asimismo, se expidieron 39 precartillas del Servicio Militar Nacional Deportes El Departamento de Deportes es el encargado de realizar y apoyar actividades de recreación en la sociedad De manera que el esparcimiento permita a las personas desarrollar diferentes capacidades Con una inversión aproximada de 50 mil pesos Se realizó el tercer evento estatal de motociclismo y el primer maratón Formando parte de la Feria Regional Pozo de Gamboa Se dio continuidad al torneo infantil, el cual ya cuenta con tres temporadas seguidas Originando un gasto de 50 mil pesos Aplicamos un total de 15 mil pesos formando el equipo representante del municipio en la Copa Telmex Con un monto de 30 mil pesos se realizó pago a mano de obra para la reforestación de varias áreas donde se practica deporte en el municipio 40 mil pesos fue la cantidad destinada para premiaciones y material deportivo Invertimos 35 mil pesos en premiaciones e inauguraciones de diversos torneos deportivos Cultura La cultura es la manifestación de ideas, actividades, costumbres, tradiciones e ideologías Que hacen que nuestro pueblo se identifique frente a otros Durante este año realizamos Montaje de coreografías y vestuario durante la Feria Regional Pozo de Gamboa 2012 Fondo de Desarrollo Cultural Comunitario A través de este programa se adquirieron los siguientes instrumentos musicales Guitarras, cuerdas, palos de lluvia, panderos, trompetas, acordeón, etc. Resultando beneficiados habitantes de Nuevo San José de la Era y Cabecera Municipal Festival Cultural Pánuco 2011 Con una inversión aproximada de 92 mil pesos se realizó con gran éxito el Festival Cultural Contando con la participación de Ballet Folclórico Mix Coat Banda de Música Infantil de Tacualeche Ballet Folclórico Ángeles e Ilusiones Grupo de Danza de Colegio de Bachilleres Rock Alternativo Vector 5 Ballet Folclórico del Estado de Zacatecas Música Tradicional Banda Mi Tierra Villanovense Grupo 24 Norte y Banda Peñasco Materiales Mediante el Instituto Zacatecano de Cultura El Museo de Nuestra Cabecera Municipal se benefició con Equipo de cómputo, escritorio, silla, archivero, capelo, juego de comales, ollas, cazuelas y maceteros de barro 20 cuadros para fotografías y madera para elaboración de mamparas Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2012 Directamente de este prestigiado certamen Participaron en nuestro municipio, el país de Francia y el Estado Mexicano de Michoacán Con una inversión al evento de 26.686 pesos Segundo informe de gobierno Honorable Ayuntamiento de Pánuco 2012-2013 Juntos para mejorar Música Música